Sí, la verdad que muy contento porque en el transcurso de la mañana, después de las notas periodísticas de primeras horas, recibí un llamado de la municipalidad para tener una reunión la semana que viene y ver en qué nos pueden colaborar para que la oficina pueda brindar un buen servicio a la ciudadanía vallense. ¿La situación cuál es? Ustedes están en un lugar que es prestado, no es específicamente del centro, ¿verdad? No, el lugar es prestado, funciona, la oficina es de niñez y adolescencia zonal de provincia, a nosotros nos prestan el espacio por la tarde para que nosotros podamos atender a las víctimas de delito. ¿Y así fue transcurriendo siempre? ¿Fue desde su creación? No, desde más o menos 2010 que se inició la descentralizada de La Plata, bueno, yo inicié solo, venían desde La Plata a colaborarme, a apoyarme psicólogos, asistentes sociales y abogados. Después se generaron dos contratos, un psicólogo y un abogado, después otro abogado más, después se nos fue la psicóloga y quedamos sin psicólogo, pero siempre atendimos en un café. ¿En el café? En un café, sí. ¿Y el café lo pagaban? Y a las víctimas les invitamos un desayuno y buscábamos un café que no sea muy concurrente como para poder conversar las políticas que teníamos que tratar. Está claro que no es el método, no es el sistema, no es el lugar, pero bueno, así fueron desandando ustedes del camino. Sí, y uno como familiar de víctima comprende la problemática y las circunstancias por las cuales atraviesa una familia, el dolor inmenso, y las víctimas piden tres cosas, ser escuchado, justicia, que no vuelva a suceder. Nosotros tratamos de que por lo menos la primera poder cumplirla 100%, la segunda con, en muchos casos, buen trabajo del Poder Judicial, tratamos, y la tercera, bueno, ya sería el broche de oro. Claro, claro, no depende de ustedes tampoco. No. Y hoy están funcionando, la gente viene, los convoca, saben que están, ¿cómo es Martínez? ¿Son conocidos? No, no porque tampoco la oficina, si bien a nosotros nos prestan el espacio, en ningún momento desde las autoridades de la gestión anterior lo oficializaron. O sea, esto fue algo más o menos como para subsanar un espacio donde poder atender a la gente y no tener que atenderla, seguir atendiéndola en un bar. Cuando hablamos específicamente de Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, que es el nombre, creo, ¿no? Sí. ¿A qué abarca? Contarle a la gente que por allí ni siquiera sabe de qué está. Nosotros trabajamos principalmente con causas de homicidios, abusos y violencia de género. Hechos graves. Hechos graves realmente con, o sea, y bastante duros en su contenido. Y tratamos de, en el trabajo en sí, que para lo que fue creada en el 2003 la oficina, es para la reconstrucción de núcleos familiares después de un hecho traumático. Gracias. Gracias. Gracias.